Hoy llegué a la casa y me dejaron un recado Mamá me dice, hijo, salgas en un compilado Gran ilusión nace, me la quita el timbre cuando da el canto de clase Estaba soñando, hue madre, hueví tu santo amén Por las almas que trabajan, las que vagan y las que tratan Y por esta que es la que canta, apiádate, copa de sed De las que venden minutos y no les quedan minutos pa' comer A ver quién quiere trago después del trabajo Vengase para tu escamelias más exacto El chago no es caro, por cierto es muy barato Además encima gafas y un bastón para el guayabo El abuelo se casaba con la recatada abuela El joven ya se canta de andar con la misma vieja Los abuelos dirían, qué muchacha tan bonita Nosotros hoy decimos, esta vieja está muy chs Ni se le ocurra, ni se le ocurre, corra Huya de las cotorras, enemigas de la calma, las chismosas Que precisamente barren la acera Cuando escuchan gritos, problemas y balaceras Señora, sabía, al menos se lo imagina Que mientras quema etapa, su hija quema calorías Señor, sabía, le cuento de todas formas Que mientras quema etapa, su hijo quema neuronas Esta es la juventud y la vejez de mi comuna Personas que jamellas pagan, estudian y fuman Fusión con estilo, rabia y un poco de cultura Represento a la cuatro, ojo, ella no hay ninguna Me persiguen muchas mujeres y me quieren violar Me tocan, me dan besos Era un sueño Me levanté bien confundido Pensé que era verdad, de la cama me había caído Yo aburrido por el golpe volví a mi realidad Que en mi casa somos doce cabezones Les aceptamos vendedores que confían y nos pían Pero de mi abuelo ya sabían Que no debían cruzar sus territorios sin permiso Con un escopeta los prendía Somos ricos por ser pobres porque todo sabe rico Un arepa con huevo o un melo con perico Es por este desayuno que los paisas somos frescos Viajamos con tracones o en el sistema metro Un tren con rapidez que parece bacano Viajar con tanta gente y su calor humano Y cuando vuelvo desde abajo siempre aquí me encuentro Que Moravia es parecida a todo lo que hay en el centro Charcos huecos, charcuterías, chucherías Camine por el barrio que aquí encuentra de todo Hasta de pronto una pelea Se prepara, manda el puño, ahí lo tiene Todo suyo, lo golpea, lo esquiva Y empieza la algarabía La gente siempre se junta como así para nadar comida Nos parece que es claro Que tenemos una comuna con biodiversidad Y mire que no es raro que se haya acumulado De limpieza y solución y que después se pueda hablar Casi todo en esta canción La habitancia de cada corte, sus problemas, emociones Los buenos y malos rotos, si se pueda decir Muy orgulloso me siento De representar toda la comuna 4 Son las 4, ya amanece, estoy bebiendo con mi gente En el barrio, poco ambiente, mi vejiga ya no puede Mi subconsciente me levanta y se arretrete Mi otro yo me dice, oiga que sueño si usted no bebe Los escenarios de los barrios va cambiando a pasar del tiempo Aquí te lo comento, Moravia fue un basurero desde cero Por ejemplo, comenzaron a hacer su pecho Aquí no vales nada, es un don tener dinero Pero creo que los barrios no están en su mejor momento Es el enfoque de violencia que todavía se respira en ellos Por los chinos y las velas, por los difuntos, calliceras Por las drogas, por los robos, no hay amigos, solo prensas Entienda, comprenda que el estudio es una cerveza Pregúntele a algún niño que esté fumando en una acera La vida es dura, pero enseña al güino lo malo Como estresa con un gobierno que cojea y el empleo que escasea Los pobres en su barrio se rebusquen, solo encuentran Te invito a mi zona, pero tú pagas la cuenta Las esquinas de los barrios, imprevistos, siempre llega Hombres y mujeres están llenos de sorpresa Señoras y señores, nuestra comuna es un monumento Es la derecha, nuestro legado que nos dejaron nuestros abuelos Fue las mariposas en paz en este paraíso eterno ¿Cuál será el secreto? Hoy revelo el misterio Lo más positivo que tengo escrito es esto y eso que lo saqué de un sueño Un difunto en la cuadra y no hay nadie en la casa Conciencialmente yo con la música todo volumen que agobio Pero ojalá no me falte bien duda algún día en el día de mi velorio Esto para que no es hoppers, no ni liar A su familia no le interesa que hace su hijo, su nieto, sobrino Tampoco su hermana, en discusiones palabras típicas Como decirte eres ocupado, está bien Recuerdo cuando mi hermana mayor le dio por aprender de rap Pero eso fue después de dejarse con su novio Y antes de volver con él, la mona le cae Es que si nadie sabe qué hacer con la fábula de su vida Yo tengo otro sobrino que llevo hace pocos meses Y qué contarse En el barrio todo es natural Si ven un perro encima de otro de grosería Es educación sexual, sí Para el que practica su biblia Es que aquí se aprende más fácil del kamakutra que de la misma biblia Pero disfrutemos de la vida sanamente Así sea nunca llegó Y colaboremos con la campaña, usted sabe el condón Pilas con el ladrón, que tenga una mansión Que perro come perro o que mis letras llevan a cabo una maldición El politiquero que haga propaganda, con este disco se le parará el corazón Soy demorabiado así, desde la Comuna 4 Exportación hip-hop, la biblia de obreros A los que nos sobra la voluntad Y es que de tanto luchar contra la necesidad hasta nos volvemos feos Sí papá, el brode en el pino, el negro y neutral Cuatro MCs despertadores de la Comuna 4 Es que cuatro por cuatro es igual a la cofradía de los barcos Yo tuve una pesadilla en estos días Y quedamos grabando un copilado para uno que más pelle que otro Lo más pelle es que el tema en otros fue el más gonorrea Pero bueno, ya despertamos, por eso se llama despertares Y papá, oh, oh, oh Y por eso Mundo teñido en colores para aquellos perdidos en sueños Mundo teñido en colores para aquellos perdidos en sueños